La victoria del pasado lunes sobre Washington Redskins para el resultado de 34 a 24 ha colocado a los Philadelphia Eagles con el mejor récord de la NFL, 6 victorias y una derrota tras 7 semanas de competición. Los Eagles fueron liderados por un brillante Carson Wentz. El quarterback de segundo año completó una de sus mejores actuaciones como profesional. Lanzó cuatro pases de touchdown, reponiéndose a un inicio algo dubitativo. Hoy analizaremos el que fue el mejor drive de la noche del mejor equipo a día de hoy de toda la NFL. Nuestro drive de la semana empieza a 44 segundos para final del tercer cuarto con los Eagles ganando 24 a 17. Primera y 10, balón en su posesión y la yarda propia 25. Los Eagles van a arrancar con una jugada de carrera, una jugada de counter en la que el running back va a amagar el inicio de carrera hacia un lado para ir hacia el otro, pero aquí la batalla la van a ganar los Washington Redskins gracias al esfuerzo de Matt Ioannidis, el número 98, y Evander Sigi Hood, el ex de los Steelers, el número 90. Esos dos jugadores que os marco aquí van a recibir ambos. Doble bloqueo, tanto Hood por parte del center y del guard derecho. Ioannidis lo va a recibir del tackle derecho y del tight end, pero ellos dos van a aguantar perfectamente su posición. Fijaos cómo no les van a hacer retroceder ni un solo metro y eso es lo que va a impedir a Blount, que no es un gran running back para sacar carreras por el exterior, a que sea aplacado por Kendall Fuller, el cornerback número 29. Es una jugada en la que el placaje va a hacer Kendall Fuller, pero la jugada en realidad la hacen sus dos compañeros, Ioannidis y Sigi Hood, que son dos grandes jugadores contra la carrera, en el caso de Ioannidis también para el pass rush. Estamos en segundo down y ocho yardas los Redskins van a seguir atacando, lo van a hacer ahora a partir de un blitz. Los Eagles forman con tres receptores abiertos, un tyrant en la formación en el lado izquierdo y los Redskins van a atacar ese personal con el blitz del linebacker Thug Brown y añadiendo otro más del número 54 de Mason Foster al ver que el running back se queda en protección de Carlson West. El motion identifica cobertura al hombre, que es la que van a hacer los Redskins, pero hay demasiada presión, Wentz no puede situarse y el pase es claramente incompleto. Tercer down, jugada importantísima en el drive, lógicamente, tercera y ocho, propia yarda 27 y aquí de nuevo los Redskins van a hacer una buena acción defensiva. Washington realizó muchas buenas jugadas en ese partido en defensa, pero al final los Eagles consiguieron de una manera u otra zafarse para sacar las jugadas necesarias para ganar. Fijaos, esta es una de ellas. Placado completamente, no sabemos cómo. Wentz elude toda la línea defensiva y más, porque fijaos cómo va a volver a entrar Thug Brown en blitz, se va a llevar por delante a Wendell Svallwood en el pick-up, no hay manera, está sobre Wentz, el otro linebacker también volvió a entrar, pero Houdini, Carson Wentz, consigue sacarse una carrera para primer down. Los Eagles ya situados en su propia yarda 44, de nuevo, primera y 10. West Coast Offens, cuando hablamos de estos ataques, muchas veces lo vemos, combinación de rutas de dos hombres, slam, flat y aquí la van a hacer los Eagles en los dos lados. Es una formación con los receptores haciendo rutas espejo. Tenemos el mismo concepto de rutas a ambos lados, simplemente Wentz, en función de la defensa, elegirá al lado que mejor le convenga. Aquí los Washington Redskins van a volver a defender en individual, aunque veamos dos safeties profundos. Este, Dj Schweringer, va a ir poco a poco cayendo, está asignado al Tyrant, es el hombre que está demasiado lejos. Wentz lo lee muy rápido, sabe que su Tyrant va a estar libre y consigue una fácil ganancia segura de seis yardas. En segundo down y cuatro, los Eagles van a volver a la carrera, en este caso con Wendell Smallwood carrera zonal, en la que los líneas de ataque van a bloquear al hombre que tengan en su paso, en su camino zonal. Y fijaos la gran acción de Zach Brown, uno de los líderes de la NFL en placajes, cómo va a atacar su gap. Y no le va a dar tiempo a Brandon Brooks, que está apoyando a Lane Johnson en el bloqueo sobre Joan Edis, para llegar a Brown a tiempo, rompe completamente la jugada. Este linebacker hace jugadas, partidos y partidos también, no es de estos que consigue los placajes por defecto, sino que se los procura con acciones tan brillantes como esa. De nuevo estamos en tercer down y tenemos una jugada clara. Aquí los Eagles, pese a que están en una situación de down largo, seis yardas del primer down van a atacar con una carrera, van a jugar un draw con Corey Clement y fijaos en el bloqueo fundamental de Baitai, el hombre que va a sustituir a Jason Peters en el ataque izquierdo de los Eagles. Baitai es un decente bloqueador contra la carrera, para la carrera y donde quizás va a tener más dificultades, seguramente los tenga, sea la protección de pases. Pero fijaos aquí que brillante como primero golpea al defensor que tiene justo delante, apoya como siempre decimos el bloqueo de su compañero antes de salir a campo abierto, ahí es cuando se va a hacer cargo del bloqueo clave. Clement va a ser muy paciente, fijaos aquí en el draw como va esperando, va siguiendo el bloqueo de su compañero que se lleva por delante al linebacker, número 54 a Mason Foster y consigue los Eagles un primer down que en la yarda 46 de los Redskins ya encamina muy bien el drive por el que sería el cuarto touchdown de los Eagles en ataque. Aquí de nuevo una gran lectura pre-snap de Carson Wentz, va a localizar ese safety profundo, cobertura hombre a hombre aquí en el exterior de Alshon Jeffrey con Quinton Dunbar, hombre a hombre los dos receptores que vemos en la parte alta de la pantalla y Wentz va a identificar el matchup que mejor le viene que es el fade para Jeffrey, un gran receptor muy físico sobre Quinton Dunbar, un cornerback que está siendo titular en los Redskins en el exterior solo por las lesiones de varios compañeros. Aquí el fade, esa ruta en la que Jeffrey aquí hace un buen movimiento físicamente es superior, Wentz coloca un balón justo donde solo lo puede coger su hombre, sabe que por altura, por físico va a ganar esa batalla y consiguen una gran ganancia de 24 yardas para un primer down en la yarda 22 de los Redskins. Estamos a solo dos jugadas ya del touchdown. Aquí otra gran acción de los Eagles con un jugador que está siendo clave en esa ofensiva, Zach Erz. El Titan que tenemos aquí marcado, pegado a la formación de la línea junto al lado izquierdo, junto al tackle izquierdo. Esto es algo que realizan mucho los Eagles una vez que se acercan a la zona roja o están dentro de ella. Erz va a ensanchar un poco su ruta, va a hacer entender al defensor que la jugada va a ir un poco hacia el exterior, se va a ganar un poco de espacio y lo que él quiere realmente es ir hacia adentro, corte hacia adentro y ganarse la posición. Fijaos qué potencia, cómo se quita a Schweringer el safety de encima y luego el pase de Carlson Wentz perfecto para lograr el primer down. Esta jugada es posibilitada también por el play action. Acción en el backfield, el amago para Corey Clement va a hacer que el linebacker que cubre esa ventana en la que quiere Wentz colocar el balón no llegue y pueda poner el balón en las manos de su Titan que está liderando en su posición en recepciones y en yardas. Observad el pase muy rápido, justo el amago congeló al linebacker el tiempo suficiente. Llegamos al momento culminante de nuestro drive de la semana. Primera y 10 en la yarda 10. Jugada muy interesante en la que una vez más vamos a ver a Carlson Wentz en tan solo su vigésimo tercera titularidad en la NFL como ha avanzado en la lectura de las defensas. Algo que se dudaba mucho de él cuando salió de college y de una universidad de segunda división. Fijaos cómo rápidamente va a reconocer la cover three de los Washington Redskins y quiere poner el balón a Nelson Aguilar, su receptor del slot que está dando tan buen rendimiento este año. ¿Cómo lo van a conseguir los Eagles? Congelando en primer lugar a este safety profundo, el que cubre la zona media. Lo van a hacer con la ruta del Titan que va directo hacia él. En la parte alta el receptor Torry Smith va a congelar con una ruta de gancho al cornerback. Eso va a hacer que no quede nadie en la parte profunda, ni el central, ni el de la parte alta. Solamente queda el flat defender que no tiene responsabilidad sobre Aguilar. Le deja libre el release y eso en principio permite que ese pase pueda ser completado en esa ventana. Pero fijaos la lectura de Carson Wentz, como sabe que el defensor que está en la zona curl, que es DJ Schweringer, no puede colocar el balón ahí porque podría ser desviado o incluso interceptado. Va a aguantar durante, fijaos, una décima el balón para colocar el balón en una segunda ventana que se le abre y ahí es cuando lanza el pase. Lo vais a ver mejor desde aquí. También considerad de nuevo el movimiento, la acción en el packfield. Siempre fundamental. El amago, el play action va a congelar el tiempo suficiente a los linebackers, al safety. Y fijaos de nuevo en el número 36, DJ Schweringer, el safety que está realmente aquí como linebacker, cubriendo esa zona media que imposibilita en un principio el pase a Wentz, pero fijaos cómo mantiene el balón. Hay una décima y coloca el pase en una segunda ventana para un fantástico touch. La progresión de Carson Wentz es evidente. También, por supuesto, la de los Philadelphia Eagles. No es casualidad su récord de seis victorias, una derrota. Son uno de los grandes candidatos a la Super Bowl este año. Y hasta aquí, por tanto, llega nuestro drive de la semana número 7 de la NFL. Disfrutad de la próxima jornada. Chicos, chicas, nos vemos el próximo jueves con más fútbol americano.